Una vez más, el motociclismo dice presente en Charata. La fiesta de las dos ruedas llegan el 10 y 11 de junio al óvalo a Sincha para disputar la tercera fecha del campeonato chaqueño. 10 y 11 de junio en Charata con pilotos invitados de Santa Fe y Santiago del Estero. ¡Te lo vas a perder!